Tu rostro muestra miedo De ese pasado muerto Alguien te grita y llama Será un fantasma eterno, eterno Ya viste todo lo que había para comprar Ahora te voy a aconsejar a un artista para que escuches Estamos en el piso con Franco Hidalgo Beltrán ¿Cómo estás Franco? ¿Qué haces papá? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Espectacular, ¿cómo voy a estar? Les cuento amigos que Franco es un artista mendocino De Luján de Cuyo para ser más exacto Es un artista que toca rock Si no me equivoco ¿Me podrías contar un poco Cómo es tu historia dentro de la música? Bien, yo comencé A los 15 años con la guitarra Por un capricho de la vida en realidad Vi un amigo mío tocando la guitarra en una fiesta Era el centro de la canción, dije yo quiero lo mismo Y empecé hasta que algo Empezó a funcionar más o menos musicalmente Y de ahí empecé a escribir Y no frené Comencé a escribir Y desde ahí hasta hoy Que ya han pasado 10 años Ya tengo 65 canciones Escritas y compuestas por mí ¿Sí? Y esto es lo que he tratado de transmitir A través de mis discos Mostrando mi trazo Cuando empezás a escribir ¿Qué te lleva a escribir? La vida misma La vida misma es mi fuente principal de inspiración Inclusive te podría decir que Las situaciones un poquito más conflictivas o dolorosas Son las que por ahí me llevan a una mejor canción Que algo más feliz Soy un artista de acordes menores Las cosas que te duelen Pero no que te pasen a vos Sino que por ahí las ves O las miras en la tele O las ves el día a día O le pasa a alguien Y te metes y lo escribís Hoy estás a esta altura Estás empezando a presentar un nuevo material tuyo Que bueno Trae a la Warner ahí incluida Como auspiciante en todo esto Como editorial Pero antes de esta última placa que has sacado Tuviste un material Contame un poco sobre Cómo fue realizar eso Sin el apoyo de una multinacional como Warner Ese fue mi primer intento en este rubro Todavía era más adolescente Y trataba de alcanzar la manera Hice este disco que se llama Me presento Franco Hidalgo Buscando encontrar cuál era el camino O cuál era la melodía La que iba a encarar O sea no tiene una Por decirte Una identidad sonora No es que es solamente rock Solamente pop Sino que tiene temas De rhythm and blues Tiene rock and roll Tiene pop Tiene uno totalmente melódico Acústico Que lo que hace Que bueno La melodía de la voz Te une esos diferentes ritmos Y hace la verdad Que un material bastante entretenido Diferente a lo de ahora Claramente Porque ahora bueno Ahora si tiene un solo género Por decirte Entre alguna Es más rockero Es rock soft Podría decirse Porque tiene Es rock pero con violines Y con cheros Casi todos los temas Excepto el último creo Están acompañados por cuerdas Por pianos Es bastante Bastante completo Una propuesta Diferente a lo que se ve habitual Me dijiste recién Que a lo largo de tu carrera Diez años Diez años Tenías 65 canciones Escribidas En el primer CD Él me presentó Franco Hidalgo Si Metiste seis Seis canciones ¿Cómo decidiste meter esas seis? ¿Por qué te llamaron esas seis Y no las otras que tenías? Que a esa altura Por ahí no eran 65 Pero deben haber sido Unas cuantas En este caso Me ha pasado algo muy similar En los dos discos En los dos trabajos que he tenido Yo voy a tener Tantas posibilidades De canciones Yo lo que trato de hacer Es ponerle a la mesa Una variedad Por ejemplo Cinco canciones Y que vaya eligiendo El productor Con el que estés trabajando En ese momento En el primer disco Fue más inclusive Porque era más un amigo Que el productor Que es Javier Gómez Un guitarrista muy conocido Cantante Jimmy Gómez Y bueno Con él estuvimos Eligiendo las canciones Íbamos viendo Dentro de diferentes géneros Que podían abarcarse Esa queda mejor Esa no me gusta No se parece a esta Entonces íbamos eligiendo Pero no era por Por un capricho O por algo puntual Sino que dentro de la gama Que había Elegíamos la más adecuada La que sentían Que pegaba mejor Con lo que querían hacer La que sentíamos que pegaba Con lo que estábamos haciendo En ese momento Tal cual Contame cómo fue Grabar Este Este último material El 12 pasos Y un crimen 12 pasos y un crimen La verdad que Esto es una experiencia Totalmente Maravillosa Nueva Larga Porque es largo No lleva El disco Este consta De 14 temas O sea Fue un proceso Que empezó En el 2014 Y ahí empezamos De lleno Con el disco Una vez haber lanzado El primer videoclip Que tuvimos Que fue el primer avance Por decirte De lo que se iba a trabajar En este disco La verdad que Esto fue muy hermoso Fue muy parecido A lo anterior Porque yo venía Con 5 canciones Yo mirá Yo elegía 5 canciones Que tenía ganas de grabar Y se las mostraba Al productor Y él me decía Mira me siento mejor Con esta Y él elegía la canción Es más Dentro de este disco Y en los dos discos Se respeta Porque reeditamos Canciones del disco Del primer disco En el segundo Hicimos la primer canción Que la escribí A los 15 años Que se llama Por siempre Que en este disco Es el número 4 Que por ahí Bueno Ha tenido un proceso De maduración A lo que es Nivel de estructura musical Pero la melodía De la voz Ha sido siempre la misma Cuando va a la parte lírica Pero bueno Con mi productor Que es Gabriel Fernando Álvarez El cabeza De este sello discográfico Esta productora Que posee muchas áreas Fuimos laburando Paso a paso Durante como te digo Casi dos años Un año y medio Estuvimos trabajando Distintas canciones En las que íbamos Codo a codo Eligiendo Que es de género darle Pasaron algunos acontecimientos políticos En los que Cuáles ahí Si traté de escribir algo Y por ejemplo Escribí la primera canción Y también grabé la última O sea Tiene una Dentro del abanico Del tiempo que llevo escribiendo Ahí desde el principio Hasta la final La que escribiste en el año 1 Y la que escribiste en el año 10 Exactamente La cual Tiene un Es más Se puede ver Como quien diría Podríamos ver el proceso De maduración En el mismo disco Exacto Y aún así O sea En realidad Porque bueno El disco está Líricamente hablando Está dividido Por decir Timitimiti Con este término Tiene la mitad De las canciones Con una Temática romántica Podría decirte Canciones De más que amor Desamor O traiciones O cosas así Hay una que está Específicamente De amor Positivo Y después Estás Las otras Están Encaradas Para temas políticos O temas de conciencia Hay una que se llama Tucumán Que habla puntualmente De un hecho Que pasó en Tucumán Cuando hubo un paro De oficiales Que habían reprimido A todos los comerciantes De Tucumán Y me acuerdo Que al otro día Se fueron a manifestar A la plaza Y se habían arreglado Los sueldos Y los reprimieron A los comerciantes Y yo vi literalmente Llorar a un comerciante De sangre Y yo tengo un negocio Me he sentido Totalmente identificado Y la única manera En la que te desahogás Es escribiendo Yo por lo menos No puedo llorar Pero no es alto Entonces escribo 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 Y de esa manera Es la manera De canalizar Exacto Gritas la canción Y es como que Largas todo Y bueno Como ese caso Tengo temas Que están referidos Al agua Tengo temas Que están referidos A diferentes situaciones Que no son amorosas Sino que son De otra índole Soy tu un alivio Al poder gritar El alma Todo Este gran dolor Mi creación Es un gran método Oh no Para sacarte De mi corazón Mi corazón Un día otro Te fuiste Sin más Te largaste Sin una explicación Y a estos 12 A estos 12 temas Que son el disco Consta de 14 canciones Pero son 12 pasos Porque son 12 temas propios Sí Como 12 pasos De mi vida Y está Un pequeño homenaje Una reversión O cover Del gran Gustavo Cerati Un artista Al que venero muchísimo Que encima Murió el día de mi cumpleaños Esto fue increíble No murió un día Antes Porque el día de mi cumpleaños Murió Cerati Justo el año En el que yo acababa De lanzar Crimen Y bueno Está este pequeño homenaje A ese artista Que te venero mucho Y después Tienes un bonus tracks Hecho en piano Que es Crímenes Perfectos De Andrés Calamaro Podría decirse que Son 12 pasos Y dos crímenes Un crimen perfecto Y un crimen Que todavía sigue oliendo La parecida de Gustavo Y cómo han sido Las presentaciones De este CD Las que has hecho Me contaste Que estás tocando Todos los fines de semana Todos los fines de semana Cómo han sido Las presentaciones Cómo has visto La aceptación del público A tu nuevo material Mira En sí A veces Mendoza Es un poco complicado Porque es un público Por ahí Muchas veces Conservador Con respecto Al algo nuevo Distinto A lo que se ve acá Nosotros Hacemos muchas veces En presentaciones También covers Por ahí Para entrarle Como hacemos en el disco Viste Crimen Hacemos covers De rock nacional De los 80 De los 90 Entonces metemos Una canción de Virus Metemos una canción No sé De Papo De Los Enanitos De Miguel Mateos Entonces Todas esas canciones Hace que la gente se prenda Y la idea es Ir dosificando Entre algo que le gusta A la gente Que se sabe Que puede participar Y metes el tubo Y metes el tubo De ahí nosotros Tratamos de darle Tratamos de viralizar El contenido Principalmente un tema Que es el último videoclip Que es sacarte De mi corazón Y si estamos tratando Lo sacamos como corte De difusión Y estamos tratando De ponerlo por todos lados Básicamente la idea Es básica Es básicamente La idea Es básicamente Por eso estoy acá La idea La idea Es poder mostrar esto Para tratar de llegar Nosotros Mi búsqueda es No quedarme en el under Sino llegar Llegar arriba Llegar arriba Si alguien está interesado En conseguir tu material ¿A dónde lo puede conseguir? Mira Te puedes acercar Tienes tres lugares Actualmente que lo están vendiendo En cualquiera De los leclaps Que tenés acá en Capital O también están en Chacras Tienes en la Terminal Tienes en la calle San Martín Después puedes meterte en internet Si no A AVI AVI Music Tenés AVI Store La parte que ahí Se pueden encargar Y creo que te los envían Hasta inclusive a domicilio Y después Si sos de Luján De mis pagos Está ahí un negocio En plena calle San Martín Se empeña Pleno centro Se llama El Arca de Bonier Ahí te lo tiendo yo A las mañanas Y ahí lo pueden conseguir También al disco Que ahí lo estamos ofreciendo Perfecto Y si alguien quiere conocer Un poco más de vos Alguna página Algún sitio Donde se pueda meter Sí, sí, sí Bueno En las redes sociales También he tratado De difundir mucho Lo que hacemos Principalmente La principal página que hay Te puedes meter a FrancoHidalgo.tk Que esa es la página oficial Y si no en Facebook FrancoHidalgoVoltran Guión Siteoficial Esa es la página Donde yo publico Todas las presentaciones Donde yo publico Los avances Las notas Donde voy a publicar Lo de ustedes Donde yo trato De poner todo lo que hago Lo que voy haciendo Me gustaría que me cuentes Un poquitito Quienes son los que aparecen En el video En el último video Que sacaste Es Sacarte de mi corazón Sacarte de mi corazón Que están ahí con vos El corte de difusión Sí, bueno Son mi banda actual Tenemos en la batería Leonel Santos Giralha Un baterista de 16 años Aunque no lo creas Talento Increíble Después tenés en el bajo A Juan Chavero Él tiene 20 Da por decirte Esos son los teens Los teens de la banda Sí, sí Dos Dos talentosos Porque la verdad Que yo a los 16 años Me sacaba fotos Con la guitarra Y bueno Y después tengo Mi otro guitarrista Es Gabriel Zamacoy Que él sí está a mi par 25 Con él ya Tenemos una trayectoria Un poco más larga Porque venimos hace años Tocando juntos Pero bueno Ellos son los que me acompañan Después los violinistas Y pianistas Es toda la productora Todas a Be Music Todos a Be Music Lo hacemos ahora Cuando nos tocamos Lo presentamos a veces con pista O a veces lo omitimos Y hacemos una versión reaccionada Perfecto Todo eso te lo presta la guarda Claro, claro Amigos El tiempo es tirano Y me tengo que ir a la pausa Los dejamos con un poco de franquidad ¿Con qué videos? Les presento Sacarte de mi corazón Carabateando al azar De pronto algo se formó Sin buscar un gran sentido Tomé el cuaderno y empecé a cantar Y llegué a vos Ya pasó más de una hora Y yo Sigo tocando mi composición No pude levantarme del sillón Solo quiero cantar esta canción Se me pegó